Seguimos con la historia de Arturito Wow, ¿dónde estamos acá? ¿Un campanario? ¿Esto es un campanario, no? No tengo idea ¿Por qué estoy acá? ¿Dónde estaba acá? Bueno Bueno, lo más importante primero ¿Dónde el caballo reculeado? Ya, perfecto Y vamos a alimentarlo Me he cagado, ¿cierto? Acá, si no me equivoco Primero que todo Vamos a ir a buscar Igual, a veces me engañan a jugarlo así No, pero Vamos a dar así Ahí Ya Me equivoco Ajá, ajá ¿Cuál era el botón? Cuidado Ya, ya sé lo que pasa Es que acá no busa arma Ya Vamos Se me había olvidado ese Está ahí, compadre A ver A ver No, no, no No, no No, no No, no No, no me voy a ir a la iglesia y quedarse bien esto no es correcto quiero decir, te daré el dinero, pero bueno, verás lo que no es correcto es que dinero que no te pagas creo que, creo que eres correcto, pero esto no es correcto lo que hacemos lo que ha pasado y no eres 1,000 a poner nuestra mano en la caja de recoges y no eres la última se quedará un poco más fácil saber que la iglesia ha estado tomando más que necesitan de los pobres desde la época de los que comenzó como dije, bueno la moralidad del tema es un poco más confusante que eso No, 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 no. Voy a hacer problemas tuyos, no míos Interesante, ¿eh? Te escucho con una vibración extraña Como un gruñido Como si fuera un peo Mira, ya, ¿qué había que hacer? Uh, no caché, a ver Tengo que hablar por ahí A ver, ser amable Puta, mío, qué bueno Está enojado porque nos folló Ahí está Por culo, no se van a devolver Pero, güey, ¿estas son tus dedos? La mierda ¿Y a quién puede venir? ¿Y a quién puede venir? Quiero ver si lo está haciendo, a ver Quiero ver si lo está haciendo, a ver No, ya, no se van a ver No, ya, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que haya muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Él aprendió su aprendizaje. Felicidades por ser un ciudadano temporariamente deputado de Scarlet Meadows. La mayoría de las ciudades se encuentran a los cerdos para hacer su trabajo malos estos días, pero Sheriff Gray cree que la ley debería mantener la ley. Ahora, estoy seguro que no necesito recordarles que hay una cadena de commandos aquí. ¿Hay? Es malo que hay. Esto es un negocio peligroso, pero seguid mi lead y te estarás bien. Claro. Hey, Archibald quiere nos enseñar que está en charge aquí. Claro, ¿quién más sería? Pero tú eres una gran ayuda con esos chicos de Anderson y le puse una muy buena palabra con el Sheriff en tu lado. Nos apreciamos eso. Hemos cerrado a los otros pronto después. Estoy puso por la ropa yo mismo, pero eso es por el lado. Entonces, mi caballito, bueno, mi yegua. No solo a todos los monshiners, braithwares. Te he dicho sobre los braithwares. Muy seguro que lo hiciste. La familia vieja de Cotton tuvieron una fortuna en un momento hasta... Bueno, unos cambios en las leyes de trabajo. Ahora están lidando con el Monshine. Nos encontramos que sus cerdos están escogiendo todo el mundo, Lemoyne. Más rápido que destruimos uno, otro se apete. Puedes llamar a la gracia de la gracia, si tuvieron alguna gracia para empezar con. No tengo tiempo para la tarjeta. Y para mencionar el hecho de que Catherine Braithwaite tiene un interés muy caro. Mucho de interés en los caballitos de caballitos para mantenerlos. Pero, he oído algo sobre eso siendo oro. Estas familias están luchando sobre ellos. Bueno, eso es el rumor, pero los Greys y los Braithwaite creen que los otros robaron la fortuna de ellos. Pero, lo que sucedió hace mucho tiempo, no sé si es verdad. Debería ser difícil ser ricos, ¿eh? Mira. Ok, pego hasta llegar allá. y coli y 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 va adecuada la que restablece y y y y y y y y y hay que saquearlo y así que acá me voy a morar sus minutitos la 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 y y hay como errores de textura hueón no cacho vale el juego tiene tantas mierdas y que perfecto no va a ser y como restablezco como restablezco hay como que esta mierda restablecen un poco no ah la mano no es eso es puro ah pero hay como ya la veis resistencia no lo necesario y todas estas cuestiones de vida todas esas cosas se venden y tenemos más dinero de hecho por eso tenemos un poco más de dinero por hacer estas weas por cuando se ven la mano cacho ahora hay como una wea ahí lo que sí me gusta tener el caballo y sacar el arma para tener el rifle, la escopeta pero no me dejo no lo ameritaba la historia no compadre sacó en la concha de tu marato van a estar los matados mira bien 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 me me y mi me 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 lo me me ¿Puedo decir que algunos de nosotros no son como los otros? Si sabes lo que quiero decir. Solo no lo hice. ¡Vale, tu degenera, no buen, guay, guay, chico de tazas de cabello de cabello de cabello de cabello de cabello de cabello de cabello! ¡Suscríbete! Y le damos las palabras que incluso nosotros somos como geniosos. ¡Pil! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! Ok. ¡Sí! ¡Déjalo a Hosea! ¡Estoy seguro que él puede encontrar un uso para ello! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos al campamento! ¡Vamos! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! Paleta de bicho. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, compadre? Oh, el culiado rápido. Bueno, acá se va a ajustar por si hay una inteligencia artificial después de todo. ¡Mira! Es como una carrera de auto. Pero me estoy metiendo por caminos y lugares que no cacho. ¡Oh, culiado! ¡Bueno, weón! ¡Por la concha! ¡Aguanta, aguanta! ¡A la chucha, weón! ¡Vamos, vamos, chiquilla! No, es que vencate a este culiado. Acá recuerdo algo. Es la verdad, ¿no? Chiquilla, vamos, chiquilla. Acá podemos haber acortado el trazo. Estamos haciéndolo, estamos haciéndolo. Bien, chiquilla. Muy bien. Nos vamos a arrar, hombre. Porque usted ha tenido resistencia. Bueno, no hemos dedicado a hacer las cosas bien, pues, comadre. ¡Eso, mierda! ¡Eso es mi pareja! No te imaginas, ¿eh? ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso es mi pareja! ¡No te imaginas! ¡Mira! Ya, acabo probado, se está sacando bronce. Pero, weón, está muy bien. Ya, lo importante. Hemos robado, hackeado. Bueno, es que nos querían matar. Y nos quisieron de algo. Lo que implica que van a pasar todas las mierdas que nos pasaron acá. Ahora, lo que yo creo... ¡Qué guaguirí! Escuchemos. Escuchemos. ¿Qué quieres, Marca? ¿Nos nada? Solo te agradezco, hermano. No puedo llamarte a ti hermano, ¿no? Creo que te gusta más menos cuando estás amistad. Eres la primera persona que me dijo eso. ¡Ahora! ¿Qué pasa? Eh... ¡Pucha! Siempre me equivoco. ¡Aaah! ¡Tú me equivoco! ¡Tú me equivoco, señor Morgan! ¡Tú me equivocamos! ¡Tú me equivocamos! ¡Tú me equivocamos! ¡Tú me equivoco! ¡Ya, dos a todos! ¡Tú me equivocamos! Eh, nada, que... ¡Por tanto, ¿no? ¡Ah! Siempre voy a tener como uno nomás en caso de que, no sé, pidan el ítem para algo. Un anillo con el emblema de plata. Ya, pero quiero seguir, pues bueno. ¿Por qué tú me sacaste para afuera? Los objetos, ¿sí? Pues se nos queda. Ah, no. Ah, ah. No me gusta mucho. Esto es lo último de hacer carito. No sé por qué no me deja continuar dándole. No. No estoy apretando las cámaras. Ya, esto debe ser carito. A un perista, ya. Ahí hay que ir, a un perista. Entonces eso lo vamos a mantener porque en volar no da más. Entonces ahora, vamos a ver el libro igual. No hay que ir. Mira, todo lloro poco padre. No hay... No hay... No hay... Ah, por tener una mierda. No hay que ir. No hay que ir. Mira cómo es. Ya, acá dice... Esa es, ya Eso Esto vale A ver, de todo pongo Pero claro que va a salir más calor Oh, mira Estamos, profesiones, carro, me dicen Está carito, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno A lo mejor tiene que estar como en rojo Bueno, hay que donar un poco Mmm Ah, esta wea es un útil, weón Vamos a encontrar todo De lo que es el mapa de vegetal Lo que es de mi simple sorte Sí, igual Igual Pero se perdería harto La exploración del juego Ya El último vamos a donar un poco Para que no quede tan como es Ahora hay rifles y toda la wea Y vamos a donar ya un poco de dinero Para que no quede tan pobre esta cuestión Vamos a donar 58 dólares Entonces, contribuir Dinero Uh, 58 con 41 ¿No? Vale, está chianto Mira, está chianto Mira, está chianto Guad Ya Ya Vamos Ahora yo quiero ver algo 30 y tantos cuadros Qué wea Ahora va a ser 60 La manita Eh, ¿qué hora? Son las 5 Igual se puede hacer con una cuestión De todas formas Lo vamos a ver hasta acá Ya que llevamos un buen tiempo ¿Qué pasó, comadre? Ah, no, no, no Un poco, comadre No hay otra cosa Así que Lo vamos a dejar hasta acá Así que nos vemos Al próximo capítulo Con box de audio Para partir el juego Adiós Adiós